¡Tacate con tu puta! Señores, buenas noches, estamos ya arrancando Calientitos y también arranca la última semana del Mundial. Sorpresas este fin de semana, pero mientras tanto, le damos la bienvenida y nos vamos con la primera nota de inmediato. Se dice que Brian de la Torre, el ex de María Fernanda Pérez, tendría un nuevo amor. ¿Pero qué responde la Pérez cuando le preguntan acerca de esto? Respuesta fulminante, veamos en este momento. Entonces, no jodan. La gente se pregunta, ¿está guapa, hermosa, soltera? ¿Será que el otro año la vemos con algún ala? ¿O está cerrando las puertas para el amor? Ahorita estoy enfocada 100% en trabajar, en mi hija, en viajar, porque me encanta hacerlo. Viajo, digamos, lapsos cortos, me voy tres o cuatro días porque realmente no puedo estar mucho tiempo sin mi hija. Pero este es su caso, en cambio su ex Brian de la Torre ya se lo vio en TikTok polémico con Luli Navarrete, una integrante de la chica dulce. ¿Crees que él ya estaría nuevamente enamorado de una nueva relación? No sé, pero, y no conozco tampoco a la chica. Yo no soy quien para opinar sobre la vida de los demás, pero a mí me parece que es una chica muy linda, muy dulce. Si es que es el caso, si es que son amigos, si es que están saliendo. A Maffer no le molesta. No, para nada. No hay celos por ahí. Me llama la atención que ustedes, siendo los hackers, hayan visto solo ese video. ¡Hay más! No con ellas, sino con otras amigas. Entonces, o sea... ¿Conocidas también? Yo creo que es normal, ¿no? Todos los seres humanos tenemos... Normal en él que ande con muchas mujeres. ¿No te molestaría que él ya inicie una nueva relación? No, para nada. Mira, lo que yo siempre he dicho y lo que espero realmente de todo corazón es que si en algún momento él tiene novia o si yo tengo novio, la relación que nosotros tenemos no cambie porque en algún momento yo sí quisiera que mi hija no comparta solamente con su papá o solamente con su mamá, sino que en algún momento ella tenga la libertad de ir al cine, por ejemplo, con papá y mamá. Sabiendo que nosotros no tenemos relación de pareja, pero que somos padres. Ojalá Dios lo permita y no pase con que quizás él en algún momento tenga una relación y su novia sea celosa o que yo tengo una relación y mi novia sea celoso. No creo. Porque yo no estaría con un hombre celoso, realmente te lo digo. Ojalá que de su parte tampoco pase y que nosotros podamos seguir teniendo la buena relación que hemos tenido siempre. Yo se me quedé con el ojo así cuando me dice que ustedes que son los ajos que no se dan cuenta es que él tiene montones con otras chicas y todo y demás. La verdad quiere decir que ya está muy pendiente de él y está que lo estalquee, le revisa cada cosa. Por buenito la deseo, pero si lo conoces, tiene todo eso. O sea, Reinaldo, es el conocimiento público que ambos mantienen una relación muy apegada de padres que se visitan, que se llevan bien. Obviamente se siguen en las redes sociales y por eso está al pendiente de lo que pueda pasar en su vida sentimental, en su vida personal. Yo creo que respondió de la mejor manera, no dejó abierta ninguna posibilidad, sencillamente se basó en cuanto a lo que se le preguntó, ¿no? De qué opina sobre si él estaría con otra relación y creo que mantuvo una postura correcta, ¿no? Cada quien es dueño de lo que hace con su vida personal, siempre y cuando esto no dañe la relación que ellos tienen como padres. Y hasta el momento es lo que se ha podido observar, pese a las diferencias que han tenido y las oportunidades que han tenido para regresar, lo han hecho bien. Eso quiere decir que ellos son de los que hacen borrón y cuenta nueva cada vez que están juntos. Borrón y masacre nueva. Ahora parece que no están, que cada quien está por su camino y no se estresan, cada cual vacila su patín. A ver, yo voy a dar mi percepción, mi opinión. No puede ser que yo no tenga la razón, pero es lo que yo percibo. Dígalo, Sorrellita. Yo vi que ella disparó así, pum. Como diciéndote, mira, tú no eres la única, él anda con otras, no te sientas importante, como que dejando y que una lanzando eso que las mujeres tenemos ahí, como que ya quieres ponerte en TikTok, mira, él en TikTok sale con varias más. Eso es, en la parte así, así como cuando alguien marca su territorio y nadie lo marca por gusto. Ah, usted dice por algo. Por algo, por algo, por algo. Yo sentí esos disparos por ese tema. Fue mi percepción. Y en la parte de padres me alegra, me encanta, me fascina que cualquier situación nunca dañe la relación de papá. Porque esa responsabilidad y ese amor de la niña es lo que realmente es importante. Entonces, que lo sepan manejar. Y ojalá sea cierto que cuando uno de los dos ya tenga una pareja estable, mantenga la relación como tal. Me incluya. Ajá. Entonces, que yo en esta ocasión sí voy a decir que veo a una Mafer Pérez mucho más relajada. Sí, yo la sentí así también. Yo recuerdo que meses atrás cuando le preguntaron por un video también de Brian bailando con una chica. Porque acuérdense que todavía ni siquiera creo que se había hecho como que muy público o oficial la ruptura sentimental entre ellos. Y ya comenzaron a aparecer videos de Brian con una chica en una discoteca bailando muy pegados. Y recordemos que ahí fue que nació pues toda la polémica y la parodia que incluso Carolina Jaume le hizo cuando ella, histérica, pues comenzó a gritar que ella no era cachuda, cachuda no soy. ¿Dónde está la mentira? No me digan cachuda, una cosa así. Mira, ahora se la ve relajada, le preguntan por algo parecido, pero como ya ha pasado el tiempo, pues no. Está relajada e incluso se atreve a decir que no es la única con la que baila. Creo que esa es la actitud correcta que ella debe tener. Felicitaciones a Maffer, hay una diferencia, ¿no? Un antes y un después. ¿Será que porque también salió un video de ella bailando con Novoa cuando vimos? Entonces como que todos estaban a la mano. Todos contra todos. Entonces todos bailamos y todos hacemos tiktok. Chicos, les tengo una pista porque más adelante hay más cosas que vamos a hacer. Ya mismo, ya mismo. No se metan con mis amigos con Novoa. Pero vaya a calle. De no creer, señores. Vaya, vaya. Y con David, y con Cristian. Entonces un beso para David y un beso para Cristian. Como dice ahí, a buen cubero yo le doy la bendición. Pero vaya a barco. Porque la verdad es que a él se lo vio bien bonito bailando, ¿ya? Atención. A David. A David no Mova. ¿Le parece atractivo? Sí. Tiene un buen cuerpo, buenas piernas. Buen de Rierta, mi querido. También. Háblemelo, señor. Pero no vas a hacer la paz ya.